Bolivia al estar plantada en pleno corazón de Sudamérica y por su potencial para masificar la generación de nuevas fuentes de energía, en los últimos años ha ido encarando la construcción de hidroeléctricas, parques solares y plantas eólicas para garantizar la demanda interna y sobre todo para la exportación. Trabajo visionario que ahora le está permitiendo triplicar su capacidad energética de 1000 megavatios a 3500 megavatios, sin contar con los proyectos que están por culminarse. Bien, efectivamente ahora en Bolivia nosotros tenemos un sistema robusto de producción de electricidad, hay una capacidad instalada en Bolivia de más de 3500 megavatios, esto ha sido desarrollado durante los últimos 12 años aproximadamente, cuando nuestra producción era cerca a 1000 megavatios, es decir, hemos triplicado prácticamente la generación de energía. De las cuales 1600 megavatios serían requeridos para los hogares y la industria nacional, por lo que el excedente de 1900 megavatios estaría destinado para alimentar las intensas industrias del litio y del hierro en el Mutún y el resto para la exportación, que se prevé iniciará este año a localidades fronterizas de Argentina. Obviamente estos excedentes están preparados también para recibir lo que es la industrialización, es decir, el consumo de energía eléctrica, para las industrias fundamentalmente de litio, minería, las mismas industrias que se van haciendo de acerías como Mutún y otras industrias, pero también para el crecimiento de la demanda que va a haber en el país. Adicionalmente esto está preparado también para el transporte, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de los teleféricos, el tren metropolitano y la movilidad eléctrica que poco a poco en el país se va a ir implementando gracias a los incentivos también que se han decretado, digamos, en estos últimos meses. Con estos centros energéticos electrificando toda Bolivia y con los excedentes para las localidades fronterizas de los países vecinos, según el gobierno para este 2025 la meta será alcanzar los 2.000 megavatios de demanda interna, de los cuales el 70% estaría cubierto por energía limpia y amigable. En la demanda interna que tenemos en el país, que hoy por hoy es 1.600 megavatios, hemos proyectado cerca a 2.000 megavatios para el 2025, podamos consumir hasta un 75% de energías alternativas, energías renovables. Es decir, vamos a implementar más de 600 megavatios entre el 2022 y 2025 para ir cambiando nuestra matriz energética en el sector eléctrico y así consumir más energía renovable y amigable con el medio ambiente. Asimismo, una noticia importante es que también a partir de la promulgación del Decreto Supremo 44-77 del mes de marzo del año pasado, todos los bolivianos pueden producir su propia energía en sus hogares, en su industria, en su comercio, porque hemos promulgado el decreto de generación distribuida que permite que los usuarios puedan instalarse pequeñas fuentes de energía para su ahorro y para sus excedentes poderlos incorporar en la red eléctrica y estos excedentes van a ser retribuidos obviamente económicamente. Entonces ya es una ventaja también para generar ahorro y que cada boliviano pueda producir su propia energía.